Amigos bienvenidos a otro video mas Hoy es miércoles Pues ya vamos a trabajar Pero antes voy a pasar a recoger Unas llaves de las grandes Unas llaves de las que les llaman Jumbo Grunches Las encontré en el Facebook Marketplace Por 80 dólares se las voy a comprar Si es que se aparece Quería 100 así es que le ofrecí 80 Vamos a ver que tal Aunque hubiera dicho que no se las hubiera comprado Pues son marca Mac Snapple Vamos a ver si se aparece Ya que a veces mucha gente dice que Te veo en tal parte Y nunca se aparece Bueno en caso de que se aparezca Y todo salga bien Pues ahorita se las voy a mostrar Vamos a ver que tal están No se aparece No se aparece Bueno en caso de que se aparezca ¡Gracias! Esperemos que se aparezca Esta persona Me quedé de ver con él En un supermercado Bueno pues él fue Que me citó aquí Y lo chequeé y es un supermercadito Bueno dije que me iba a ver aquí En esta tienda que se llama Ángelos Ángelos Vamos a esperar a ver si A ver si se aparece Bueno para mi sorpresa Llegó una mujer Con las llaves Dijo que eran de su papá Que eran mecánico Estas son las llaves Fueron seis Ochenta dólares Hagan de cuenta que me salieron como Trece dólares y cacho Cada una Tenemos esta Ahí ustedes pueden ver Están marcadas Para que no se las fueran a robar al señor Esta es de las Napon Una a tres octavos Es este Abierta O de boca Una a un cuarto Estas tengo muy pocas Ya son Viejitas Aquí tenemos otra Del mismo estuche También marcada Esta es una 516 316 Aquí tenemos la otra Es Napon Esta si le dio su doblón Se ve que todavía Le metió su Su calentadita Ahí tenemos la patina Así le llaman Cuando se Calentan con sopleti Se ponen de diferente color Así le llaman las industrias Patina Este es Snapon También Esta es una 16 Un cuarto Esta es estriada Y por las que me interesaron O las que vine Fue por la MAC Son dos de la MAC Todavía estas se ven En muy mejor estado Tienen la RW Una 716 Una 716 Ahí tenemos El estampado Típico de la MAC De la Con la marca Sabina Esto ya no se le pone Ahora Ya se vendió La Stanley Black & Decker Aquí tenemos otra De la MAC Una 516 Se ven en muy buenas Condiciones todavía Que les puedo decir Muy buenas condiciones Ahí está el estampado Del señor Y la última Es Este es de Uno en cuarto Si uno en cuarto La marca Vulcan Esta es una Marca muy buena También de herramientas Muy buena marca De herramientas En caso de que Se la lleguen a encontrar Aquí en Estados Unidos Esta marca Nació Ahora verán 1916 Para ser exactos Y se vendió Al siguiente año No duró mucho Y pues hasta la fecha Del día de hoy Pues Siguen fabricando Es muy buena marca En caso de que Se la lleguen a encontrar Estas se hicieron Mucho Mucho tiempo Aquí en Estados Unidos Con su estampado Pero ya no Ya no las he visto Mucho en las tiendas Pero pues todavía Se fabrican Para la industria Y bueno Pues esto fue Lo que me agarré El día de hoy Estas dos Estas dos Especialmente Esta La más grande Que es de una 716 Se llega a vender En 160 dólares Algo así Antes de los impuestos Ya uno viene pagando Como 170 Por eso Por esa razón Vine Las Snap No me interesaba mucho Porque son viejitas Pero pues como quieran Ya son extras Y hagan de cuenta Que si yo quisiera Comprar nuevas Estas dos Serían Como unos 300 dólares Y la razón Por la que vengo Es porque voy a hacer El juego Bueno tengo otras Para completar El juego De las Jumbo Grunches Y lo voy a revender Se venderían Al menos En unos 600 dólares Así es que pues Está muy bien Salieron Poco más de 13 dólares Y pues así Quedó el video Y pues ya salió Esta extra En caso de que no La conozcan Ya se las dejo Ahí Y pues Ahora si Pues nos vamos A ir a trabajar Pero pues antes De ir a trabajar Vamos a empezar A Bueno pues Tenemos que andar Cazando herramientas Así es que pues Así quedó el video Y nos vamos En la que sigue Ahí voy Al rato voy a hacer Una No he subido Una Un video De las herramientas Que utilizo En Utilizo en mi trabajo También hago Trabajos de De pájaros Ahí al rato les cuento Como contratista Y aquí tienen también Esto donde vienen A tirar cosas Ahí vemos La bicicleta La vinieron a tirar Bueno pues vamos A llegarle Bueno les comentaba Que les iba a hacer Un Un video De las herramientas Que utilizo Para este tipo De trabajo Que son Herramientas Hilti Y pues Esos son especiales Para este tipo De trabajo Que utilizo Y pues Ahí al rato Se las muestro Bueno antes De terminar El video Vamos a visitar Los precios De esta tienda En las Herramientas Que compre Especialmente En las Mac Mecánica Vino a comprar Una Vino a comprar Una Un poco De material Así es que Ahorita les voy a mostrar Los precios De las Una 7.16 Y la de Una 5.16 Ya estamos Ya estamos En la sección De herramienta Mecánica Y todo esto Está hecho En Asia Como ustedes Pueden ver Está a reventar Toda la sección De herramienta Tienen también Una Pequeña Sección De Jumbo Granges Como las Que están Viendo Ahora La más Grande Es de Dos pulgadas 32 dólares Casi Ya uno Viene pagando Como 37 dólares Después de los Impuestos Yo compré Dos de la Mac La una 7.16 Que la tienen Por 23 dólares Y la otra Por 22.47 Ya uno Viene pagando Como 25 dólares Por cada una Si yo las hubiera Comprado Hubieran sido 50 dólares Y bueno Pues esto es lo que Vine a mostrarles Aquí Yo de hecho Compro de segunda Mano Pues es La herramienta Hecha en Estados Unidos Garantía de por vida Y aparte Cuando las venda Pues las voy a vender Al menos En unos 80 90 dólares Cada una Si yo comprara Estas Por 25 O 30 dólares No las vendería Ni por 10 dólares Cuando las quisiera vender Bueno pues aquí Quedó El vídeo Tenemos los precios